vale buenas y bienvenidos estamos de nuevo en Zula y se los se los dije en el video pasado abriendo los 125 cajas de ZP que si va a venir algo muy un buen video muy grande al canal y pues aquí está 90 mil de acceso cash como saben en Zula pusieron un 2x1 en acceso cash hoy 25 de enero y pues qué mejor manera de hacer un video que gastando 90 mil de acceso cash tengo una cosa para comprar y es que lo voy a hacer esto 10 mil materiales con 1500 de titanio esta es una de las cosas que quiero comprar y otra bueno antes que nada los extras obviamente como vendría a ser el cambio rápido de 30 días lo voy a comprar por 60 al igual que el cambio rápido de balas porque pues como pueden ver se me estaba acabando listo 62 y 68 listo o sea eso ya está chaleco de 5% esto no lo había visto que lo había puesto bueno bueno luego luego vemos eso luego veo si lo compro no ya están ya tengo los materiales y todo y ahora otra cosa que que no sea me está me está dando vueltas en la cabeza es gastar o sea gastar 3500 en 13 masos o irnos a los 8 bueno una de mis ideas era esa o sea comprar los 50 masos pero dije mejor voy a comprar los de oro y pues si voy a hacer un opening aquí abriendo los masos 39, 52 y empezamos el opening con la legendaria es algo bueno y no es un asco lo que estoy buscando más que nada es es acostumizar son cosas para la p90 legendarias o sea ya tengo estas dos pero quiero algo mejor y esto mi intención es mejorar estas estas dos armas que tengo y pues tres con la chita es ponerle cosas mejores o sea mejores accesorios y todo eso y pues lo voy a hacer en el vídeo nos quedan 51 masos vamos a ir a vamos a irlos abriendo todos xm8 toca pura creo que escucharon un golpe de fondo fue el gato se acaba de pegar en la cabeza todo por falta bueno por el momento llevamos una legendaria que es un asco esta ya la tengo o sea estaba cagandome la puta porque quería una maldita mira para el m4 y y nunca me tocaba y ahora me toca esa y es así como de muchas gracias juego muchísimas gracias vale en estos 52 masos nos tiene que tocar algo sí o sí o sea otra legendaria o cosas mejores raras mínimo o sea mi intención es esa o sea mejorar hablando de de costumización la las armas que les acabo de decir y un mejor y un silenciado con el m468 en lo que estoy buscando más que nada y pues o sea es que no me tocará o sea tengo muchísima mala suerte un raro y dos poco comunes no nada bueno mi intención es otra legendaria vale otra legendaria mpt 76 gallo que bonita se ve en la mpt la verdad bueno seguimos abriendo masos un raro ah sí 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 me tocó el skin este para el machete verdad el skin de navidad para el machete mira que bonito de hecho también tengo este para la navaja es un poquito caca la verdad se ve muy feo la verdad pero pues al final bueno si se ve bonito pero pues o sea son cosas que por más que las tengas o sea no te van a dar bonus así que son un poquito igual los skins saben la verdad para el cuchillo yo creo que no me va a tocar nada en estos 50 masos bueno otra legendaria otras dos raras muy bien dos raras como a type no me gustó esas armas yo la verdad o sea ya les dije estoy buscando para la p90 y para la m468 y al parecer eh muy mala suerte la verdad para la nova en escopeta gracias para la diesel eagle uy uy la diesel eagle perfecto ya la tenemos con bonus raro la diesel eagle ah aquí está mirenla así la tengo con skin galaxia la mira silenciador venganza un laser táctico el sierra y un mono dj bueno ah salió algo bueno o sea la diesel la diesel con con este con bonus raro es algo bueno bueno nos quedan 33 masos de oro todavía nos toca una rara yo creo que legendaria ya no nos toca más la verdad o sea yo tengo muy mala suerte para abrir los masos o sea pero mucha 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 mala suerte dos raros en uno dos raros en uno es algo es algo o sea es es en serio que me estas dando esas cosas no puede ser ah bueno nos quedan 30 todavía bueno bueno este es un buen mazo un buen mazo la verdad K47 ya la tengo y esa pues no la tengo para la revilton joder el gato esta jodiendo no me deja volver hermoso el gato dos raros dos poco comunes un común escar el levor a 12 L11 dos stickers para el L11 o sea eso es muy mala suerte otra legendaria y todo raro que bonito vale vale nos tocan dos cosas muy buenas para la P90 un legendario y esto y un lacer raro o sea eso es algo y el contador de asesinatos que la verdad es hermoso es hermoso ese contador ese sticker creo que es el mejor sticker por el cual legendario saben y pues Augear 3 no la tengo una P90 la quiero una rara o sea quiero una rara una mira rara la mira reflex para la para la P90 este ya la tenemos el skin de la DSR1 dos raros todo comunes y dos raros M1 Garand esa arma mmm bueno ahí tengo un gameplay en el canal me hice como nueve el 2018 para el Kukri muy bueno me hice como nueve kills otra legendaria con la M460 no 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 toma que bonita que bonito es decir y justo justo ocupo un silenciador y me toco un legendario bueno 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 tan mala suerte tampoco hemos tenido no han salido que 4 o 5 legendarios en treinta y pico masos vale otro sticker para la P90 que creo que ay suata pendejo olvídalo y me acaba de salir el el contenido de asesinato es cierto bueno lo que nos queda para la P90 es eso una mira mejor una mira riflet una olor riflet una olor riflet ya lo que toque primero y pues osea sacarle un mejor bonus a estas dos armas Glock 18 una olor riflet tambien tengo la Glock no la tengo ilimitada como la compre la cigana compre la... otro machete compre la cigana ilimitada que tonto ah pero joder es muy buena osea si la tienes al nivel mas 5 es muy buena la cigana es muy rapida y pues quita quita mas daño que la cosa nada todo comun tres poco comunes meh 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 quiero eso tambien osea un mejor juego de todo comun que dice el juego ya no mas legendares para ti vete jaja esto lo acabaste ehh tambien quiero cosas raras para la para la M4A1 el laser ese ya lo tengo pues tampoco me emociona tanto osea lo que me falta para el M4A1 es una mira y un skin raro y la tengo rara y... pues al parecer no nos va a tocar ya tampoco nos estan tocando legendarias osea ya se acabo se acabo muy buena suerte saben tenemos 27800 todavía acceso cash que... posiblemente posiblemente los traiga en en masos mecha y posiblemente si posiblemente vaya a comprar los masos mecha dos raros dos un poco comun un P90 vale 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 esto es lo que queria tambien esto es lo que queria tambien toma papa estamos dejando la P90 muy bonita eh osea no se cual le queda mejor yo creo que le voy a dejar el este el mecha me gusta mas o el real no se cual de los dos le acabamos de poner una mira rara eso me gusta el silenciador pues sigue siendo el mismo un poco comun este lacer rojo osea la P90 esta es que quedo mas bonita ah si lo que estaba diciendo lo que les queria comentar osea ya ven que compre ya ven que compre esto los materiales osea estaba pensando en mejorar un arma pero con la que mejor le saque cosas y creo que va a ser la P90 osea si o si creo que es la P90 esta bueno ya no nos tocan legendarias eso ya es un poco meh y dos raros bueno para finalizar dos raros esta muy bien de 0 a 1 no me gusta la Luger tampoco y pues se acabo eh doce mil por diez no la jugamos y si compramos mas o es que es que ya no tengo nada que comprar osea materiales pues ya los tengo eh dos extra sesenta y dos días no se si compreba el chaleco barras ilimitadas pues tengo esta esta este y este y pues este que lo regalaron en navidad quiero mejorar esta osea la subí ayer al nivel al nivel mas uno y no lo usado la tengo que usar tambien ah y es cierto tambien queria cosas para la chaytac si saben que vamos a comprar masos de la serie mecha y pues ya lo que queda en en esto uno de estos dos y nos alcanza para otros dos y volvemos a tener 52 masos ah si lo voy a dejar ya vamos a abrir los masos mecha osea quiero que me toquen cosas buenas dsr1 osea justo lo que les digo no me gusta la dsr1 y me toco una skin mecha es como de ah vale 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 otra cosa legendaria para la para el m468 osea esta quedando muy bonita tambien la m468 nada mas nos queda un un este como se llama ah un colgante el un colgante es un colgate si un colgate you are vamos a dejar muy bonita la m4 tambien si nos tocan cosas para la cheitac osea es que bienvenido sabes osea va a ser el mejor el koel tambien ocupaba una mira para la ak47 y miren que mira mas bonita me pudo haber tocado asi tenemos le eso skill veneno Que es demasiado bonito Me encanta como se mueve Una mira mecha Y una boquilla Mecha, o sea, está hermosa Me encantó como quedó la AK-47 Con ese Con esa mira M4, vale Vale, vale Suerte, no lo sé Me gusta más el mecha también Pero pues, o sea, los dos son raros Vale, vale, no me quejo tampoco Igual me toca algo Algo más para el M4-68 MPT-76, me tocó Algo para esa porquería Qué mala suerte Augea-3 mecha, no suelo usar Mucho el Augea-3, pero o sea Muy bonito el skin ese mecha para el Augea-3 Dicerigo Y nos toca una mira para el M4-1 No sé por qué me emociono, o sea Son cosas que me hacen falta, ¿saben? O sea, el skin es un asco Me gustan los colores, pero Poco común, o sea Digo común, o sea, no me jodas Y dijimos que nos tocó ¿Para qué? El MPT-76 O sea, es que Vaya, o sea Hay gente que le tocan cosas buenas Para las armas Pero a mí me toca Para esa arma en específico Dicerigo Hermoso, hermoso, hermoso No sé cuántos minutos llevo de vídeo Si como 15 o 20 AWP No suelo usar mucho el AWP Mecha, pero pues igual Y con ese skin me traigo un vídeo de canal O sea, he visto He visto openings de youtubers Del sur de Europa Que abren mazos de esos Y les tocan de dos Y a mí solo de uno Es así como de Toma Toma tu karma Para lo que nos ha tocado Nada ha sido para la Cheytax O sea Yo quiero algo para la Cheytax Yo quiero un skin mejor para la Cheytax Y de paso Quiero un láser Porque un láser no nos ha tocado MP9, Skar, SSR O sea, no nos toca un láser Para la Cheytax Y es muy mala suerte Que en tantos mazos no nos toque O sea Hemos abierto 104 104 de oro con esos de acá 104 mazos de oro Con ese Y o sea, no No nos toca No nos toca ningún ¿Cómo se llama este? Ningún Láser para la Cheytax Como tal Y es así como de Me frustra Me frustra Perdón Que no me toque nada Vamos a cambiar de servidor Por si acaso Un raro, vale Escarele Muy buena arma la Escarele La verdad La compré por 7 días Y es Un arma tremenda Me encantó la verdad Se la recomiendo muchísimo También la O una legendaria, vale Una legendaria Chris Vector Cobra Refres Es que ni siquiera Uso la Vector Ni siquiera Uso la Chris Vector Por eso les digo Ni siquiera la uso El Scout O sea Ya me podía tocar Algo Algo bueno Para el Scout Pero no Es que es una pegatina Es que es una puta pegatina Ya ver Ya vero Ya vero Ya vero No nos toca nada Bueno ya Bueno o sea Todavía nos quedan 40 mazos de oro En los cuales nos puede tocar Algo Algo Bueno Para un arma O sea Mínimo Mínimo le calculo Unas 3-4 Legendaria Mira Ahí va una OVP real Pues Es algo legendario Para el OVP Ya tenemos el skin Y el boss al ese Vale Ya tenemos Un sticker legendario Muchas gracias Otro raro Un poco común Para la Magnum No suelo usar mucho La revólver esa La Magnum HKG3 Creo que este ya lo tengo O sea La HKG3 También es un arma Que me encanta ¿Dónde está? ¿Dónde está? La vamos a buscar HKG3 Ah no Mira Pues no le tenía Esto raro Creo que le tenía puesto este Si creo que si Vale O sea También está quedando Muy bonita la HKG3 Y es una que ya traje al canal Y me gustó muchísimo La arma La verdad Muy buena arma Una legendaria Vale 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 ¿Me lo dices en serio? O sea Me toca Para esta basura De escopeta O sea Me da igual Que usen escopeta O sea La M3 Y tal Pero o sea Odio Esta escopeta Como tal Esta UTS O sea La 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 Maldito odio O sea Es una La escopeta De los virgenes Le digo yo O sea Es que otra legendaria Vale Van dos legendarias seguidas Casi tres Contador de muerte Es un sticker Para la WP Bueno A lo hubiera sido Para la Cheyta Pero pues no se puede Todo Joder Cheyta Ojalá me toque Algo bueno O sea 104 mazos Y no me toca nada Para la Cheyta O sea Voy a llorar Esto ya lo tengo Ya tengo un sticker Como un Neskin M468 Muchas gracias Bueno o sea Ocupo cosas Para la P90 Para la M468 Y para la Cheyta O sea Son las tres armas Que son mi prioridad Ahorita Porque son las que Tengo ilimitadas Y las que más uso Y O sea Al parecer es que No nos toca Ni siquiera Una pegatina Para la Cheyta Una pegatina rara Nada Otra legendaria Vale Vale Legendaria Para la Glob 18 Mecha Glob 18 Mecha Ay ¿Dónde está la Glob? Si yo tengo la Glob Aquí está la Glob Vale Qué bonita Una mira No tengo nada más Qué bonita Ay también le tengo Este llaverito El llaverito real Se ve muy bonita La Glob Así la verdad Con el llaverito real Y el skin mecha Remington MP9 Basura Raro Raro Glob 18 Galax Otra vez Muchas gracias Te lo agradezco Por tus buenas intenciones Tres raros En un mazo de oro Es algo Spaz 12 O sea La verdad La Spaz también es escopeta Pero O sea Se los digo Muy en serio O sea La mejor escopeta Que pueda haber Es la M3 La M3 O sea La del juego Otra legendaria Tuma Vale Bueno Bueno Uy Que bonita M468 real Bueno No le pega ninguno De estos dos silenciadores Si acaso este Pero Me gusta más el cobro O sea Y también pega Con el skin pesadilla Con el silenciador pesadilla Así que Vale O sea Uf M468 real Uy Que bonita es Bueno Tenemos otro skin Legendario Para el M468 Que ya son dos Es algo bueno La verdad Seguimos abriendo Mazos Ya Nos quedan Más que 19 Y empieza la cuenta regresiva 19 18 Ah no Y no nos ha tocado Otra vez El boku Ya lo tengo Y no nos ha tocado Nada Bueno para la Sheitak Nada Pero de lo que es Nada para la Sheitak Otra legendaria Vale 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 M468 Pesadilla rojo Es un bozal Para cambiar el color Vale Otra legendaria Otra legendaria La segunda Repetida Repetida Vale Bueno Ya que te empiezan a Repetir Es como de Caca Es como de No lo quiero Bye Bueno habrá gente Que si lo quiera No puedo hacer nada Otra puta skin Común Que no Quieras skin común Si me toca Algo raro Para la Para la M468 Un colgante O algo O sea Sería La verdad Increible Porque no hace falta Un colgante Un colgante raro Para tener un bonus Bueno Otra vez Este skin O sea Quiero cosas Para la Sheitak Y me tocan Skines repetidos Que ya tengo Bueno Para algo están repetidos Y otra La skin zamba Para la Deezer Que todo el mundo lo tiene Glock 18 Medusa Muy bonito Raro Raro Dos poco comunes Vale Scout Deezer O sea Nunca Jamás voy a usar eso Vale O sea Lo que les dije O sea La cigana Es otra arma Que también tengo Ilimitada Y Le estoy buscando También cositas Y me toco Un silenciador Vale Es un silenciador Poco común Pero es un silenciador O sea Ya no va a ser Ese ruido Que siempre hace Dragon U Vaca 47 Otro silenciador Repetido Tres raros En el mazo Bueno 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 Muchas gracias Juego Me estás trolleando Desgraciado Un raro Un poco común Yo creo que ya no nos tocan Ya no nos tocan Como se llama esto Cartas raras Vale Digo Cartas raras Ya no nos tocan ninguna legendaria Nos quedan cuatro Yo creo que ya no nos va a tocar Nada bueno Y pues yo creo que Al acabar Bueno Al acabar de De grabar esto Abro los Diez mil materiales Y Les enseño que ahora más voy a mejorar Una legendaria Vale Porque si o si Juego Juego No te No te quieras pasar O sea O sea Me lo Me lo dices en serio O sea Me lo estás Puto diciendo En serio Que me toca Esta Pedazo de mira Para esta porquería De arma Juego 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 Es que Tú y yo Vamos a tener problemas Porque no me joda No Me puto Jodas Que me toco eso Bueno O sea Las cartas que nos salieron Muchísimas raras Para la P90 Lástima que Tenga este silenciador Todavía Lo que nos toco Esta pedazo de skin Para el M4 Estos Tres Un bozal Y dos silenciadores Muy bonitos Creo que le voy a dejar Este Y con la skin cobra Luego para la Cheita No nos toco nada Que era la prioridad Y nada La mala suerte Vale Un Láser óptico Que ocupaba uno Una calaverita Para la MAC10 No creo que no se haya tocado nada Bueno Lóvala ya Y para el Scout O sea Es que lo mío Lo mío es mala suerte A mí me falta una Una skin para esta arma La M4 Que la voy a seguir mejorando Si o si Tal vez no traiga Ningún video con ella Al canal Pero o sea Me hace ilusión Subirla Al nivel M2 M3 4 5 Al máximo Y nos toco Esto también Para el MPT 76 Dos legendarios Para un arma Nada mal Pero pues la mira O sea La mira Es algo que no No me termine de gustar En algunas armas Vale O sea Bueno Al final de cuentas Nos tocaron muchísimas cosas buenas En este opening Me sigo quedando Con el Zula Nos tocaron Cosas Muy buenas En este opening La verdad O sea No pensé que me fueran a tocar Tantas legendarias Y para el ADSR O sea Legendario Tengo todo eso Para el ADSR O sea Quise jugar una partida Con esta arma Y no me termine de convencer Pega mucho Hitmarker O sea No falta uno En veces Y pues nada Vamos a ver Que más cositas Le tocan a las armas Un MP5 Rara Vale Vale Un MP45 Me falta un láser O sea Que ni siquiera un láser Me tocó para esta arma Para el Leoncia Si me tocó Cosas buenas Una mira Un silenciador Para la PP de un mil Me tocó Esto Nada más me falta Ah pues mira Tiene bonos O sea Esta arma También es increíble O sea Es súper rápida Y hace mucho daño La verdad Que bueno Que me tocó eso La tarra 21 Ya tiene una mira Me falta una mira Me gustan Los láser rojos No sé por qué El puntero Que tienen Vale Me faltan simplemente Piquitas cosas Y la AK-47 O sea Es que esta Creo que esto Fue lo mejor Que nos pudo haber tocado Vamos a seguir Nada más Customizando Y ahorita Pasamos a Mejorar un arma No sé cuál vaya a mejorar Si la Si la P-90 O Yo que sé Yo que sé Ahorita Veré eso Y creo que también También voy a Consellar No sé A Que bonita Se ve Ahorita voy a Pasar a A mejorar un arma Gameplay no va a O sea Va a quedar un video Súper largo Y de hecho Voy a dejar por aquí Esto ya Vámonos Nada más A los materiales Vale Nada más Nada más Vale Eh Nos alcanzará Para más Masos Si acaso Para uno No Legendario Che Vamos a darle Otro 6 Porque no No nos va a tocar Nada Eso sí Yo sé Pero pues O sea Ya lo que nos toque Raros O sea Quiero un Un llavero Raro Para el M468 O sea Sería Muy grato Para mí Que me tocara Eso O sea Otra legendaria Vale Vale P90 O sea Justo Cuando digo Que me falta Algo para subir El bonus Me toca esto Bueno No es un Pedazo O sea Que digamos Pero pues O sea Legendario O sea Una cosa menos Que no tenemos Que preocupar Del arma Otra legendaria Vale Que bueno Que compré Los 6 Tar 21 Muchas gracias Ya lo tengo Y el último Y no nos toca Legendario Bueno Ya hubiera sido Demasiado bueno Que nos hubiera tocado Cheita M200 Un Un sticker Vamos a cojar Me emociono No sé por qué La M4 O sea Lo que Mejor Los puedo haber tocado Fue El Esto Todo Todo Lo legendario De la P90 Todo Todo lo legendario Del M468 Y las miras O sea La mira Esta mecha Rifles Me encanta Es muy Muy Bonita Así que Pues nada Voy a dejar Hasta aquí El video Ah no Dije que iba a mejorar Un arma Vamos a mejorar La P90 Vamos a seleccionar Esta 78% O sea Aquí va a haber Un fail Pero de los buenos P90 más 2 P90 más 2 Perfecto Mejora exitosa Vale Vale Y creo que nos alcanza Para esto O sea Yo me arriesgo O sea Da igual O sea Yo me arriesgo Mejorarla No ¿Saben qué? Quería mejorar Esta La Cheyta Al más 1 mínimo Dale Dale Me arriesgo Me la juego Me la juego O sea Si toca bien Si no Pues 200 Perfecto Mejora 1 Ya tenemos más Más balas En el cargador Eso es algo positivo Y Yo creo que Pues Yo creo que Eso ha sido todo O sea No me queda nada más Que mostrarles Y pues Muchísimas gracias Por haber Por haber visto el video A los que se quedaron A los que no Pues A los que se aburrieron A la mitad Pues Bueno No pasa nada A la mierda Yo traeré Dale Me Más Bueno Se acabó los materiales Pues nada Yo creo que traeré Un video con esta Con esta Hermosísima P90 O sea Ya con Con Bonus raro O sea Me quedó muy bonita Al final de cuentas Me quedo con el mecha O sea Es más bonito El mecha la verdad Más Cibernético Que este Amarillo Feo Así que Pues nada Hasta aquí Se va a quedar El video Y pues muchísimas gracias Por haberlo visto Y hasta la otra Chao